Tal vez eso es lo mejor No es lo nuestro, no jalo Me pasabas todo el día pensando Que no tomas igual Ya tenías que terminar Al fin y al cabo no tenías caso Yo no te veía, mal dejaba el tiempo pasar Y si tú no me dabas venta Y el resto de las horas me olvidaré No me preguntes por qué ya no quiero saber Las cosas cambian, las cosas cambian Tal vez lo mejor era decir adiós Ya no jalabas, ya no jalabas No, 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 no Tú me preguntas porque ya no quiero saber, las cosas cambian, las cosas cambian, tal vez lo mejor era decir, ya no jalaba, ya no jalaba. Tú me preguntas porque ya no quiero saber, las cosas cambian, las cosas cambian, tal vez lo mejor era decir, ya no jalaba. Tú me preguntas porque ya no quiero saber, las cosas cambian, las cosas cambian, tal vez lo mejor era decir, ya no jalaba, ya no jalaba.